David, bienvenida Eli, de Internacional Soma Santanera, gracias, gracias por siempre tener ese sello que es un ícono en nuestra obra y que es tan importante y por supuesto al señor Mitzi que siempre se encarga de decorar toda la producción con su arte, con su vestuario para que esto luzca de la calidad que tiene que lucir, para que el público disfrute de un gran espectáculo muchas, muchas gracias y bueno, empezamos con las preguntas y respuestas para que les podamos contestar, gracias Muchísima emoción, muchísima emoción, volver a brillar, vibrar, no es brillar, de eso quiero brillar pero vibrar, vibrar en este escenario, había esperado este momento al lado de Omar desde hace muchísimo tiempo, habíamos planeado volver a Perfume de Gardenia pero no se había dado en el momento me da muchísima, muchísima alegría, muchísima emoción también compartir de nuevo con David que ya hicimos juntos la Doña 2 así que, bueno Eli y yo comenzamos este proyecto con todos mis compañeros, conmigo, mi preciosa, arriba Chihuahua mi paisana de ella, la Santanera la señora Santanera, como dice mi hijo cuando estaba pequeño mi hijo decía que le daba mucho gusto que yo cantara con la señora Santanera mira, me siento muy afortunada de volver a los escenarios con una obra que amo tanto volver a retomar este papel es una fortuna, poder hacerlo después de 14 años prácticamente porque entramos en el 2010 y yo y seguimos hasta el 2013 un gran, gran espectáculo que quisimos ofrecer a todo el público y que ahora nuevamente lo queremos ofrecer yo creo que aquí lo importante es que el que se va a beneficiar es el público porque ojalá que haya muchos espectáculos como Perfume, como la otra obra yo creo que lo importante es darles muchas emociones, calidad, emoción y yo creo que el reto es conmigo misma definitivamente el reto para mí desde que me habló Omar ha sido superar lo que dejamos que fue un gran espectáculo, una obra muy exitosa la gente es divina el público es divino y yo creo que si le gusta lo va a aplaudir lo va a agradecer y se lo vamos a dar con todo el corazón y con todo nuestro amor y nuestro talento Acá de este lado a la derecha Pepe Rendón en Multimedios, Canal 6 Mi pregunta es para ti Omar y te presenté un par de preguntas La primera es ahorita vimos ya a David Cepeda y también estaba dentro de los galanes que iban a estar en la obra no sé si va a alternar porque también David es muy solicitado en la televisión William Levy ¿Qué pasó con él? ¿Si va a entrar después o no? Y mi segunda pregunta es ¿Eres un productor también que hace caso al público? ¿A las críticas? ¿A lo que quiere ver la gente? ¿Tu opinión respecto a que Irina Baeva sale de aventurera? Bueno, respecto al elenco efectivamente tenemos un elenco que es muy difícil de comprometer con fechas En el Teatro San Rafael vamos por una temporada que esperemos sea muy larga pero tenemos un compromiso de muchos meses en este teatro entonces David arranca novela y ya son compromisos que tiene pactados por eso es que siempre hablamos de una alternancia entonces mientras se inicia este proceso mientras debutamos y no arranca esa producción pues vamos a poder tener a David Cepeda el tiempo que nos lo permita la producción los tiempos de la producción de su novela y los tiempos de Perfume de Gardenia efectivamente va a estar William Levy van a estar en un sistema de alternancia porque la intención es que que David Cepeda no se vaya del proyecto sino que estemos en este sistema pero es un sistema en el que cuando ya se da la gira y cuando se da todo este tipo de compromisos hay que estar viendo fechas y no es tan sencillo por eso siempre tener dos galanes del mismo nivel es muy importante porque a nosotros como producción nos permite esa flexibilidad hay muy pocos galanes tan importantes como ellos en este momento y evidentemente uno tiene que tener una gran artista como es Araceli que interpreta a Gardenia pero también respaldarla con un galán importante que la gente lo quiere ver y eso es lo que nosotros buscamos en este sistema de alternancia en cuanto a lo demás pues no tengo nada que opinar yo creo que hoy realmente la felicidad es poder presentar a Araceli porque realmente son muchos años de espera este proyecto se guardó el tiempo que fue necesario porque este proyecto es de Araceli y para Araceli y siempre fue así entonces me siento muy privilegiado muy contento de que esto se pueda dar así que hoy nada más es dicha y celebración hola por acá Roberto Hernández por acá aquí todo Roberto Hernández de Ventaneando Ara felicidades yo quisiera preguntarte también pues sabemos todos que eres una mamá muy entregada ¿cómo le manejaste eso a tus hijos? que pues mamá va a estar fuera de casa quizá los fines de semana va a estar en jornadas largas de trabajo fuera de casa y ¿qué te dijeron ellos también? pues si has tenido oportunidad de hablar con Belina porque en la conferencia pasada nos dijeron que obviamente Omar fue muy claro y dijo que pues son dos grandes estrellas que el público quiere y que también estaba la posibilidad y pláticas con ella ¿algún mensaje para ella? porque pues finalmente te quedaste tú oye Beli me encanta es una una preciosa talentosísima me encanta divino que venga y alternamos yo sería muy feliz porque bueno es alguien muy talentosa podemos compartir aquí te trato de sumar corazón de sumar a mí para mí es un honor volver al escenario después de de tiempos especiales y con la pregunta sobre mis hijos y bueno están muy contentos sorprendidos porque bueno ya me vieron cuando estaban chiquitos pero yo estoy más emocionada todavía porque me van a ver por fin ya grandes cantando con la señora Santanera y trabajando en perfume y quiero hacer esta obra se la dedico con todo el alma y corazón a Miguel y a Daniel por supuesto que a mis papás a Leo a mis sobrinos Manuel Leonardo a Isela a toda mi familia hermosa mi avi y mis niñas así que pues lo voy a hacer con todo el alma y yo creo que ellos van a estar muy muy contentos yo voy a estar nerviosa pero muy emocionada de darles lo mejor que se los dedico a ellos y a todo el público ahora de este lado le venga la alegría y fórmula te quiero preguntar de este lado acerca de en qué momento de tu vida llega esta oportunidad porque sabemos que has pasado batallas bien difíciles en tu parte como hija en tu parte como mamá cómo estás en esta estructura que te hará seguramente esto la pista el teatro distraerte un poco de todo lo que has vivido recientemente bueno sabes que siempre el escenario te da muchísima emoción muchísima fuerza volver al escenario para mí es tengo el corazón un poquito quebrado pero va a ser el darme esa fuerza para dedicarse a mis dos seres amados y estoy contenta estoy tranquila he estado viviendo mi tiempo y creo que es el momento indicado para poder estar aquí haciendo lo que tanto admiraban ellos entonces eso es lo que me da la fuerza y me apasiona tanto que no podía decir que no a esta oportunidad tan bonita con todo y que nos agarra de vacaciones escolares pero pero si es algo muy importante para mí este proyecto que lo amo se lo quiero dedicar también con todo mi alma y mi corazón con toda toda mi alma a María Victoria a Julia Alemán a Andrés García a Benito Castro a todas nuestras figuras maravillosas que que están viéndonos desde otro desde otro punto desde la vida eterna así que a ellos se nos dedicamos con todo el corazón también gracias 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 Araceli aquí de este lado Araceli y a gracias